En Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina, el otoño pinta de dorado y amarillo los árboles, árboles, quise decir árboles, y hace caer sus hojas, pero lo que no cae es el humor de Igor Tudor. Chau, chau, chau. Hasta mañana. Papá, hableme mucho tiempo en la noche. La musiquita del circo, sí. La musiquita del circo, sí. La musiquita del circo, sí. ¡Castigados! ¡Hacer trabajos forzados! ¡Como nunca lo hicieron antes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno, Bob!